Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a otro vídeo y hoy estamos en un vídeo informativo por si podría decir sobre qué clase jugar al WoW. Esto es referente a WoW Classic, esto puede también servir para retail y para todas las versiones de Classic, ya sea Cataclismo, ya sea Clasiquera, ya sea Season of Discovery o cualquier versión de World of Warcraft. Bueno, al final todos vamos a escoger un rol, ya sea DPS, ya sea Tanque, ya sea Healer. Vamos a ir explicando un poco estos roles para la gente más novata que no está un poco al día de qué significan estas cosas, aunque creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. En primer lugar tenemos el DPS, el DPS es el encargado en una mazmorra, en una raid o en cualquier tipo de evento de hacer daño. Bueno, normalmente son las clases que más daño hacen al boss, a los trash, a todo tipo de bichos y se dividen en Ranged y Meles. Los Ranged son magos, cazadores, es gente que dispara o que tiene habilidades para atacar a distancia. Y los Meles, como su propio nombre indica, son personajes y clases que pegan cuerpo a cuerpo, a rango mínimo. Así que bueno, teniendo esto claro, hay mejores, hay peores, hay clases más difíciles, menos... Eso ya tendréis que descubrirlo vosotros, aquí en el canal hemos cubierto bastante información sobre todo esto. Y pues también tengo guías sobre algunos, ¿vale? Aún me quedan cubridos algunas otras, pero tengo guías sobre... Pues bueno, por ejemplo, en el caso del tanque, el del deca sangre, en el caso de un Ranged tengo del mago... Y pues voy teniendo cada vez más guías. De todas maneras, eso os recomiendo que juguéis un poquito y os recomendaría así, en primer lugar, jugar un Ranged, ¿vale? Ya sea un mago, ya sea un hunter, ya sea un brujo... Pero una clase de Ranged siempre... Normalmente es más fácil que un melee. Porque te comen menos mecánicas, porque tu rotación es más plana, ¿vale? No depende de tanta prioridad y bueno, pues yo siempre recomiendo a la gente que empieza a jugar al WoW Y que no tiene muy claro qué clase hacerse jugar Ranged. Dicho esto, ahora vamos a ir con los tanques. Los tanques es como estáis viendo en pantalla, esto es una heroica que me hice con mi main, con el deca sangre. Y bueno, pues como estáis viendo, el tanque vas a de hacer agro. ¿El agro qué es? Pues el agro es la amenaza que generas tú sobre los bichos, sobre los bosses, sobre los monstruos. Esto es al generar tú tanta amenaza, ¿vale? Normalmente un tanque genera más amenaza que los DPS, así que pues, bueno, mediante sus habilidades y tal, va generando amenaza a los bichos y hace que te peguen a ti. ¿Vale? Un tanque es el encargado de llevarse todos los ataques de los bichos, ¿vale? Para que así no peguen ni al healer ni a los DPS, sino que te peguen a ti, ¿vale? Tú eres la roca que va a ir cogiendo todos los bichos y pues digamos que hay algunos con escudo, hay algunos como en el caso del deca que te curas mucho. Y pues bueno, básicamente eres el encargado de reunir todos los bichos y que te peguen a ti. En el tema del healing, vamos a ver que pues hay varios también, hay de diferentes formas. Uno que se dedica a curar en el tiempo, como puede ser el druida, a curas directas, como puede ser el paladín o el chamán. Amortiguar mediante escudos y bueno, pues mediante pegatinas, curar en el tiempo también un poco, como puede ser el pries disciplina, también cura con instantáneos e incluso puede curar pegando a los monstruos también. Así que bueno, tenemos variaciones y tenemos varios sistemas de cómo curar, al igual que de tanque y al igual que de DPS. Y pues estos tres roles forman la santa trinidad que se suele llamar en los MMOs, ¿vale? De DPS, tanque y healer. Habiendo explicado todo esto, ahora mismo vamos a recomendar clases para novatos. Como ya he dicho antes, yo os adelanto un poco, yo recomiendo siempre jugar caster a los novatos, ¿vale? ¿Y qué clase en concreto recomendaría en este caso? Pues os puedo recomendar, por ejemplo, un druida balance, ¿vale? También llamado pollo. Puedo recomendar chamán elemental, ¿vale? Aquí en cataclismo son bastante facilillos. Si estuviésemos hablando de classic, ¿vale? Con classic me refiero a clasiquera, al classic al vanilla. Pues os podría recomendar mago, ¿vale? Y os podría recomendar también incluso cazador. Y bueno, pues en otras versiones de WoW ya tendríais que descubrirlo vosotros. Ya que depende de la expansión en la que estéis jugando, puede ser que las clases según las sean más difíciles y vayan cambiando un poco el sistema de juego. Pero, pues un mago siempre es una apuesta segura y en prácticamente todas las expansiones siempre está bastante, bastante bien. Así que eso por un lado y recomendación para novatos. ¿Por qué no ha hablado de tanques ni de healers? Porque si tú eres un jugador nuevo en el WoW, te recomiendo que seas DPS Ranged. Ya que un tanque es bastante complicado, te tienes que saber todas las mecánicas de la mazmorra que estés haciendo en cuestión. De ti depende la viabilidad del grupo, tanto de banda como de mazmorra. Ya que si tú mueres, pues van a morir todos los demás. Y en el caso del heal, también tienes una gran responsabilidad ya que te encargas de curar a toda la partida y al tanque. Así que, pues son dos roles en los que se requiere un poco más de experiencia, se requiere un poco más de saber jugar, de tener en consideración la gestión de CD, la gestión de cooldowns y en el caso del healer incluso también la gestión de mana. Así que, pues no lo recomiendo si sois novatos y si no lo sois, si sois ya jugadores experimentados, pues no tendréis ningún problema y no hace falta que os diga nada porque ya sabréis un poco todo esto. Así que, vamos a ir ahora a los puntos buenos y malos de cada rol. Como DPS, ¿vale? Los puntos buenos que tiene es que vas a poder hacer misiones mucho más fácil, vas a poder matar bichos fuera del mundo mucho más fácil. Casi siempre vas a tener una responsabilidad mínima en cuanto a hacer mecánicas y en cuanto a raid y heroicas, ya que solamente te vas a tener que preocupar por las mecánicas tuyas. Es decir, quitarte de los charcos en el suelo, no sé, dispelear alguna historia, pero hasta ahí va a llegar tu responsabilidad, ¿vale? Esos son los puntos buenos y los puntos malos son que eres bastante más prescindible que un healer o que un tanque, que si no tienes un rendimiento bueno, pues normalmente vas a rotar en las raids y pues que básicamente eres prescindible. Entonces, bueno, pues te tienes que hacer valer mucho más que un tanque o que un healer, por ejemplo. Ahora vamos a ir con el tanque. Los puntos buenos de un tanque es precisamente eso, que eres bastante imprescindible, es decir, eres muy importante, sobre todo en entornos de raid y pues vas a buscar mamorras muy rápido, vas a equiparte muy rápido porque prácticamente no vas a tener competencia. Además vas a tener prioridad en la mayoría de casos y siempre vas a tener un spot en raid a no ser que seas muy, muy, muy malo. Como puntos malos es que tienes bastante responsabilidad, que normalmente eres el encargado de hacer todas las mecánicas más difíciles de las raids y que pues normalmente también vas a ser el encargado de un poco gestionar a tu grupo, ¿vale? ¿Con gestionar qué me refiero? Pues a mover un pool de una manera determinada para que la raid no se coma daño, a intentar ir moviendo los bosses, ir moviendo las cosas de una manera óptima para que los DPS también hagan más DPS, por ejemplo. Que vas a tener que hacer mecánicas extras añadidas, además de la responsabilidad que ya tienes de manejar tu personaje bien, de manejar tu cooldown bien, saber qué mecánicas hacen los bosses cuando te tienes que tirar los CDs para no morir, etc, etc, etc. Así que bueno, como todo, tiene puntos buenos y tiene puntos malos. Ahora vamos con el Geal. Los puntos buenos del Geal es que normalmente si raidas en 25 o en 40 en el caso del Classic, pues vas a ir acompañado de más. Si raidas en 10, vas a ir acompañado de dos personas, pero ya digo, en líneas generales como los Healers además están muy escalonados en que usan telas, usan mallas, usan cueros y usan placas. Y normalmente se lleva una variedad entre todos esos Healers. No vas a tener prácticamente competencia para conseguir el loot, ¿vale? Si tú eres un Priest, por ejemplo, y vas a ser acompañado de un Paladín, pues no os vais a pisar prácticamente nada de loot, salvo capas, colgantes y anillos, ¿vale? Y algún trinqued que otro que puede ser. Así que eso en primer lugar, también vas a buscar madmorra bastante más rápido que los DPS, más lento que los tanques, pero más rápido que los DPS, con lo cual, bien. Y pues, bueno, es un rol que al que le guste, está muy bien, es bastante divertido y, bueno, algunas veces puede ser estresante si la partida os pilla daño. Ahora vamos a ir con los puntos malos y es precisamente este último que vamos a decir. Si vas con una partida buena, va a ser una madmorra o una Raid muy, pero que muy light. Tenemos en cuenta que tu rendimiento es, al final, viene dado por la cantidad de daño que coman o que no coman tus tanques y tus DPS. Si la gente con la que juegas es buena, ¿vale? Y no se come mecánicas, no se come nada, pues normalmente no vas a tener ningún problema y vas a ir por la madmorra prácticamente de paseo. Pero en el caso contrario, sí que se vuelve muy estresante y toda la carga pesa sobre ti. Ya que van a empezar a comer daño tanto el tanque como la Raid, van a hacer las mecánicas mal, con lo cual van a comer aún más. No te vas a poder gestionar mana, vas a tener que usar los cooldowns prácticamente a CD y vas a estar bastante estresado. Y, bueno, eso no es un punto malo per se, pero para la mayoría de gente sí. Después, además, en open world y las misiones, si vas de Geal, no vas a poder matar demasiado bien, con lo cual vas a tardar mucho en hacer misiones. En la época de leveo, normalmente la gente no va de healer, va de, pues en el caso del priest de Zadupress, en el caso del paladín de Retrie, va siempre con las specs de DPS. Y después llegado al nivel máximo es cuando se cambian a Geal. Por esto mismo que os estoy contando, porque para levear es bastante más pesado, bastante más aburrido y, pues, tardas mucho más en matar a los monstruos. Así que para farmear y para hacer ciertas cosas en open world va a ser bastante peor que cualquier otra clase o que cualquier otro rol. Así que, bueno, explicado todo esto, ya tendréis un poco de idea entre, pues, los Geal, los tanques y los DPS, y en qué flaquea y, pues, en qué es bueno cada rol. Así que, bueno, no os puedo decir mucho más, salvo recomendaros que podéis usar cualquiera de ellos. Y yo recomiendo que, por lo menos, probéis a ser alguna vez tanque, alguna vez healer y alguna vez DPS. Y que escojáis con más criterio lo que más os gusta, ya que depende de, pues, cómo sea vuestro estilo de juego, cómo queréis jugar y cómo, pues, estéis acostumbrados a jugar. Hay a gente que le gusta ser más support, hay a gente que le gusta solamente hacer DPS, hay a gente que le gusta tanquear. Y, bueno, pues, a lo mejor os encontraréis en el punto, como me encuentro yo, de que me gusta un poco todo, ¿vale? No me disgusta nada. Yo he curado, he tanqueado mucho, he hecho DPS y, sinceramente, me da un poco lo mismo que hacer, ¿vale? Me gusta bastante todo. Así que, bueno, simplemente os puedo recomendar eso, que probéis por vuestra cuenta todo esto y que así podéis elegir lo que más se adapta a vosotros. Además de todo eso, también tenéis que tener en cuenta que hay muchos DPS y hay muchos roles que son supports. ¿Con supports a qué me refiero? Pues que buffan mucho, que son muy importantes dentro de una raid por sus buffos, por su mecánica, ¿no? Que pueden ayudar a lamear bichos, que pueden poner trampas, por ejemplo, como los hunters. Y, pues, esas clases requieren un poco más de skill y vais a participar más en el entorno de mecánicas de raid. Así que, bueno, todo esto podéis descubrir por vosotros mismos mediante la página de Gogeat y otras de información que hay. Podéis ver las rotaciones de cada clase. Y, pues, ya digo, revisar el canal también por si alguna de las clases que queréis jugar tengo guía en el canal que poco a poco voy rellenando con más y más. Así que espero que os haya gustado, chicos. Si es así, ponedme abajo por los comentarios lo que os ha parecido el vídeo. Si, añadiríais algo más. Y, bueno, pues siempre podéis apoyar el canal dando like y suscribiros si queréis ver más vídeos que próximamente van a ir viniendo. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado lo dicho. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.